Ricardo Monreal regresa al Senado como coordinador de Morena. Será el nuevo líder de la fracción, no por unanimidad, pero sí por un amplio consenso. Esta información se dio a conocer durante la reunión plenaria del partido. Se busca elegir al nuevo coordinador que sustituirá a Eduardo Ramírez, quien buscará el gobierno de Chiapas. Mike Vigil, exagente de la DEA, asegura que no hay evidencia de que el presidente López Obrador recibió dinero del narco en 2006. Vigil indicó que ni en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán ni en el juicio de Gerardo García Luna se mencionó el presunto financiamiento a López Obrador. La Liga Mexicana de Softball ya comienza y es respaldado por seis de los organizadores y ahora ya forma parte del primer circuito profesional de Softball y en su primera edición contará con 72 encuentros de temporada regular. Cactus es la nueva canción de Belinda, que se estrena hoy. Da un giro inesperado, ahora explora el género musical del mundo del tumbado, deja atrás el pop y se puede ver en TikTok Hours 2024. Se dice que ahora ella le tira con todo a su ex Cristiano Dal a través de los detalles visuales del video.